Reporteras en Salud, Domi García Saleta, En Salud, programa de temporada. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Las Reporteras en Salud. Hoy lunes 23 de noviembre del año 2020. Y como estamos próximos a las navidades, parece ser que también estas navidades van a ser atípicas. Pero más adelante le diremos el por qué. Vemos recordarle que este programa se transmite por Carivisión, Canal 26 de Claro y Altís, 22 de Aster. Y en cualquier punto del globo terráqueo, por carivision.online. Como de costumbre, vamos a darle las informaciones de cómo anda el coronavirus a nivel nacional, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública informó en el día de hoy que en las últimas cuatro semanas se registran un aumento de la positividad del COVID-19, colocándose a 11.03%, por lo que exhorta a la población a no descuidarse y mantener las medidas de higiene, distanciamiento físico. Dijo que este, en el día de ayer, el 22 de noviembre, se reportaron 419 casos. 419 casos, nuevos casos positivos de coronavirus. De las 4.866 muestras procesadas, lo que suma un total de 138.829 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. También dice que en el boletín número 249 de salud pública, que en la República Dominicana ocurrieron cero muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Se reportó una muerte en ese laxo de tiempo. El total de defunciones es de 2.361, mientras que la positividad diaria se sitúa en 11.92%. La cantidad de casos activos es de 23.636 y los recuperados ya suman 112.883. También se han realizado 685.707 muestras en total y que los casos descartados son 546.878. La ocupación hospitalaria también punta a un ligero aumento con 711 camas ocupadas, de las cuales 2.893 son disponibles. El porcentaje de ocupación de UCI registra una baja con 173 ocupadas, de las 493 disponibles. De igual modo, se reporta una ligera baja en el uso de los ventiladores con 92 ocupados, de los 411 disponibles. El porcentaje de letalidad es de 1.66%, la mortalidad por millón de habitantes es de 221.18%. Embarazadas es de 263.000 y 13.373 personas menores de 20 años de edad. Conforme el reporte oficial, 32.32% de fallecidos con hipertensión, como comorbilidad con diabetes, 20.68%, que resulta la mayor complicación en el COVID. Sabemos siempre que las personas hipertensas y las personas que tienen diabetes son las personas que más sufren con este asunto del coronavirus. Y precisamente comentábamos la semana pasada que la Embajada de Estados Unidos, principalmente en República Dominicana, por los pocos recursos de salubridad que cuenta la República Dominicana ante un brote o un rebrote, estaba, pues, asesorando a sus ciudadanos que lo piensen bien antes de venir a la República Dominicana. En momentos en que nuestro gobierno está haciendo enormes esfuerzos, principalmente por el turismo, tomando todas las medidas cautelares al respecto. Y yo tengo que agregar que esos esfuerzos son tan fuertes que en cada uno de los polos turísticos, el principal es Punta Cana y Casa de Campo, pues, las reglas y las normas se cumplen a cabalidad. Es más, yo le puedo asegurar que hasta de forma más extrema, con mucho rigor. Y yo creo que no es justo que a la República Dominicana, que está haciendo un esfuerzo, porque la crisis de esta pandemia, que es el COVID-19, no se convierta también en una crisis económica que lleve a la República Dominicana a más niveles de pobreza y a una hambruna. En todos los polos turísticos se están tomando todas las medidas de rigor, de distanciamiento social y protección, para aplicar lo que se llama un turismo sano. La República Dominicana se ha preparado para ello y lo está haciendo. Y le digo esto porque he recibido informaciones de cómo se están tomando muy en serio esos protocolos. Fíjense que en ningún momento en el turismo comercial, de negocio, que se hace en la ciudad, pues, se ha hablado de su apertura. Grandes hoteles, principalmente del Distrito Nacional, han cerrado sus puertas y todavía la mantienen cerrada, donde lo que se hace es un negocio. Precisamente, para evitar que ninguna persona que venga a hacer turismo o a hacer negocio, pues, en República Dominicana sea afectado por el COVID. Y en eso nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de reconocer de que se está trabajando y se ha trabajado mucho en ello. Por eso, creemos que la Embajada de Estados Unidos debe valorar muy bien lo que se está haciendo en República Dominicana como polo turístico, para ofrecerle garantía de salud, bienestar y entretenimiento a todos los turistas que visiten nuestro país. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial y al regreso, pues, vamos con más de las Reporteras en Salud. Bien, estamos de regreso aquí en las Reporteras en Salud y las próximas noticias, pues, las quiero comentar en mi sección, para darle ese dinamismo y ese caliente y el humo que produce el vapor. Bien, el presidente Luis Abinader acaba de pedir un nuevo estado de sección por 45 días al Congreso Nacional, específicamente a la Cámara de Diputados. Tenemos que recordar que este primero de diciembre, pues, termina la aprobación de los 45 días al estado de sección pedido por el presidente de la República. Entonces, se dirán, se acerca la festividad navideña, y por qué el presidente, pues, si por lo menos vemos que las cosas han ido mejorando, aunque el contagio no se mantiene en un equilibrio, pues, recurre al estado de emergencia. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso del béisbol de la República Dominicana, donde varios equipos, pues, tuvieron casos de coronavirus, y el más agudo fue por el equipo de la capital, los Tigres del I6, quienes, pues, todavía no están jugando producto de la situación que se presentó con el COVID. Precisamente por eso es que el primer mandatario toma las medidas. ¿Y por qué pide el estado de sección? Bueno, porque el estado de sección le permite al presidente tomar medidas sin violar la Constitución. Por ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, el primer mandatario puede, a través del estado de sección, como establece la Constitución, pues, suprimir las libertades públicas por el bien de la ciudadanía. Y eso solamente se lo da un estado de sección cuando es refrendado por el Congreso Nacional. Precisamente el presidente está pidiendo 45 días. Es decir, que la ciudadanía debe estar preparada para esperar unas navidades también atípicas, porque todo va a depender de cómo evolucione el coronavirus, de los reportes que dé el Ministerio de Salud Pública y las recomendaciones que esa entidad responsable de nuestra salud, pues, le dé al Ejecutivo. No se sorprendan a ustedes que por primera vez la cena de Nochebuena se convierta en una comida de Nochebuena. Y así mismo lo propio, pues, el encuentro que se hace en los 31, pues, se haga más temprano y se simbolice, pues, un cañonazo mucho más temprano. Para así evitar, pues, aglomeramiento y lograr distanciamiento. Es una situación difícil en Navidades, donde se hacen reencuentros familiares, tanto del interior del país como del exterior. Es un tiempo que la gente toma, pues, muchos que tienen vacaciones colectivas para compartir con sus familiares. Sabemos que es una situación difícil, es una medida difícil, pero el presidente, pues, está previendo esa situación y está tomando las medidas necesarias. Yo creo que nos queda a nosotros como sociedad, pues, apoyarla y poner de nuestra parte. Esta es una situación difícil, pero tenemos que poner de nuestra parte. En el día de ayer, se significó un accidente en Montecristi, donde un senador, pues, supuestamente, pues, arremetió contra algunos policías hasta amenazándola con cancelarlo, porque estos habían detenido a un ciudadano que parece que ha infringido la ley en más de una ocasión. Pues, el señor pidió disculpas, tanto a la sociedad como al senado, el senador, perdón, por la acción, y el presidente Luis Abinader, como es una autoridad electa y no es un funcionario, pues, de una manera de dar una reprimenda, pues, ascendió al comandante de Castañuela tras ese incidente, que, con el senador de Montecristi. El presidente Luis Abinader dispuso el ascenso del segundo teniente Salvador Sánchez, comandante del destacamento policial de Castañuela, en Montecristi, como un reconocimiento tras el incidente protagonizó el senador José Antonio Pimentel Gómez Moreno, Arias, quien trató de sacar por la fuerza a un detenido. Por eso digo que esa actitud del primer mandatario, pues, fue una reprimenda. Al ser una autoridad electa, pues, es una forma de decirle que estuvo mal y que el Ejecutivo no lo ve bien. En otro orden, la Liga de Béisbol de la República Dominicana suspendió indefinidamente a Wilfing Obispo tras un incidente por violar toque de queda. El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Viteleo Mejía, informó en el día de hoy de la suspensión indefinida del cerrador de las estrellas orientales Wilfing Obispo tras ser arrestado por un incidente con agentes policiales el sábado. Señores, en ese incidente, en ese incidente, había una artista. Yo no la conozco, no tengo referencia. Pero miren, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Ustedes saben cómo le llaman, cómo le apodan a esa artista. Oíganse esto, la perversa. Pero ¿cómo es posible, cómo es posible que en el orden artístico, de la farándula, como usted le quiera llamar, se estén permitiendo expresiones como esa? Yo quisiera que cada uno de ustedes, amigos televidentes y cibernautas, pues, miren, esa es la perversa. Y miren, miren cómo, miren cómo, cómo va. Fíjense, esa es, pues, señores, yo quisiera que ustedes busquen los diferentes sinónimos de la palabra perversidad. Y si ustedes encuentran alguno de todos esos sinónimos que le complazcan, me avisan, por favor. Entonces, yo creo que las autoridades de aquí tienen que trabajar por la decencia. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos transmitiendo? Si ese es un nombre artístico, imagínese la creación. Yo no puedo emitir un juicio, no he escuchado una canción de esa artista, no sé qué género canta, pero sí eso es chocante. Y la actitud y la acción pues que hizo en ese sábado sin distanciamiento social, un desorden, la forma de ir vestida, no es el mejor ejemplo para esta ciudadanía, no en esta situación, sino en cualquier situación. Entonces, yo apelo a las autoridades. Yo no sé, aquí dice que hay una institución que se encarga de espectáculos públicos, radiofonía y todas esas cosas. Yo creo que ya todo debe estar en funcionamiento, pero hay cosas que aquí hay que ordenarla. La educación no es solamente la tiene que tener el Ministerio de Educación, porque ella se encarga de la formación académica. También es en el hogar y de las personas que, como yo, tienen la oportunidad de dar un mensaje, de dar lo positivo y para edificar y para educar. Pero así mismo se usa la música. Y yo me voy a remontar la formación de nuestra nación a través de los padres forjadores de la misma, pues usaban la cultura para transmitir el mensaje independentista. Acuérdense de la filantrópica y de obras para llevar conciencia de la libertad y de la independencia. La cultura es una herramienta esencial de los pueblos porque le lleva un mensaje que penetra y llega creo que más simple y más claro que explicarlo directamente. Por eso apelo a las autoridades a que ni siquiera nombres como eso puedan existir como nombre artístico. Me parece que la situación en República Dominicana se está yendo de las manos en algunos renglones. Eso es muy lamentable. Señores, los fondos de pensiones aumentaron 67.008 millones entre enero y septiembre del 2020. Los fondos de pensiones de la AFP se incrementaron 67.008 millones de los cuales 42.043 millones es el 63% se generaron por rendimiento de las inversiones. Entonces, yo me pregunto algo. ¿Cuál es la negativa de que los ciudadanos puedan mitigar la situación y crisis económica si se le consigue parte de su dinero? Puede ser el 30% del 20% de los fondos de pensiones. Ustedes dicen es una reserva, sí. Pero, ¿cuál es? O sea, no estamos diciendo que el gobierno como Estados Unidos dé una ayuda directa, sino que se le devuelva parte del dinero que le corresponde, que ahorraron. Muchos de ellos no lo van a disfrutar, van a morir antes. Van a morir antes. Yo se lo digo con toda la honestidad del mundo. Ahora mismo con esta crisis y la cantidad de desempleados donde el ministro de trabajo estaba diciendo que no está seguro de algunas personas que están suspendidas en cuanto al sueldo número 13, ¿qué va a pasar? Dice que se está trabajando en ello, pero hasta ahora están en un limbo donde tenemos que a partir del día 1 de diciembre pues se inician a dar ese acostumbrado sueldo 13 para dinamizar la economía. ¿Qué mejor dinamismo que los congresistas pues se pongan de acuerdo y que le devuelvan parte de ese dinero que no repito no están sacando de las arcas del Estado un dinero ahorrado por los trabajadores? O sea, estamos devolviéndole una pequeña parte de lo que ha ahorrado que vuelvo y repito muchos no lo van a disfrutar. Quizás sus familiares si son dirigentes y saben cuál es el proceso porque sabemos de casos que ese dinero nunca sale quizás por negligencia de los de las personas que deberían ser beneficiadas con ello. Señores, el tribunal rechaza pedido del Ministerio Público de incluir testimonio de Marcos Vasconcelos en juicio de Brecht. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazaron una solicitud que les hizo el Ministerio Público de que se ha incorporado el testimonio del gerente de Odebrecht en República Dominicana Marcos Vasconcelos Cruz como prueba en el juicio seguido a los seis acusados de soborno que admitió pagar la constructora al país por 92 millones de dólares. Señores, eso es producto de las declaraciones que dio Ángel Rondón donde en una de ellas dijo que si a él lo sacaron corriendo del país y acusó a la Fiscalía para que él no hablara porque si él hablaba pues se iba el gobierno de Danilo Medina y la clase política de República Dominicana. Esas son unas declaraciones de un imputado que está defendiéndose. Ahora bien, eso no quiere decir que las autoridades no la tomen en cuenta. Pero, ¿por qué ahora Ángel? ¿Por qué no antes dar esas declaraciones? ¿Por qué no ahora? Con razón es que el tribunal rechace el pedido del Ministerio Público donde encuentra un elemento que puede ser determinante en este juicio. Pero, ¿por qué ahora? Entonces, no es posible que un juez dé como un hecho, como una verdad, como un acaso, la declaración de un imputado el cual no quiso someterse claro, con su derecho a un interrogatorio de parte del Ministerio Público? Porque él lo rechazó y como es un derecho que se le confiere, se le fue permitido. Entonces, la justicia no debe ser complaciente para todo el mundo. Yo creo que este juicio pues va a llenar algunas expectativas, pero no va a sentar un precedente. ustedes dirán, ¿por qué no va a sentar un precedente? Es algo muy simple. Siempre he dicho en este caso Odebrecht que la acusación desde el inicio fue mal formulada. Sin ser abogado, sin ser un perito en derecho, me doy cuenta que si la acusación en lugar de someter a su imputado por lo soborno de la constructora Odebrecht, la acusación hubiese sido por las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht, porque ¿de dónde salen los fondos para pagar los sobornos? Es de las sobrevaluaciones. Eso quiere decir que si las acusaciones se hacen en base a las sobrevaluaciones de las obras y se investigan las sobrevaluaciones de las obras, ahí mismo vienen los sobornos, porque ¿de dónde se saca el dinero de los sobornos aunque se den anticipados? Es de las sobrevaluaciones. Eso es como que yo haga una inversión que voy a invertir 20 pesos para recibir 100. Yo tengo una seguridad que voy a recibir mi 100, a mí no me importa dar mi 20 pesos adelante. Entonces, yo debo hacer la acusación por los 100, que de ahí que salen los 20. Eso es muy simple. Entonces, quiero reiterar que la Fiscalía sí debe hacer los esfuerzos de alguna manera en este juicio de que el Procurador anterior pues declare algunas cosas o aclare algunos puntos que se han debatido. Porque la justicia no debe ser como la teoría de Charles Darwin por lo menos Charles Darwin planteaba una selección natural y en este caso parece ser que podría ser una selección individual. Pero eso no queda así. Aunque ese juicio esté algo que no tiene que ver pero es el mismo tema, todavía se está debatiendo un archivo provisional del caso Odebrecht sobre unos encartados que pasó a ser archivo definitivo pero eso es mucho más complejo porque todavía en ese archivo hay registrados personas que hoy son funcionarios del gobierno y otros que son congresistas. Es una situación compleja donde el primer mandatario de la nación ha dicho que tenemos una justicia independiente pero ella misma tendrá que demostrar su independencia. La situación está difícil la procuradora Miriam Hermann no se siente muy bien de salud y yo creo que ante una persona que tiene 71 años con problemas cardíacos con diabetes y esa tensión de todo lo que implica la responsabilidad que ella tiene en sus manos en este momento y todos los ojos de la opinión pública que están concentrados sobre ella esperando de su sapiencia y sabiduría para manejar esos casos para cuando se ventilen en los tribunales pues vayan correctamente con un buen manejo y unos buenos procedimientos es una situación difícil y es un estrés muy difícil Jenny Berenice de su parte pues tiene la energía de la juventud y eso quizá le da más fortaleza para resistir pero la magistrada con toda y su experiencia creo que no es tan fácil aunque no lo reconozca y lo diga públicamente su deterioro en la salud se debe a esas presiones y no es que ella no coja ella coge presión pero es un ser humano señores usted sabe lo que es tener la inmensidad de casos un pueblo que pide hambre y sed de justicia que pero donde ella entiende que para usted saciar esa justicia necesita tener buenos procedimientos y que esos buenos procedimientos se pueden perder por la celeridad y lo que mucha gente lo que quiere es celeridad donde hay aquí sociedad civil que no la ha elegido ningún pueblo que ejerce un sinnúmero de presiones pero que obedece a intereses internacionales señores yo le quiero antes de ir a la pausa decir algo con lo que siempre he sido coherente no hay una persona en la tierra más ni menos o menos que yo que inspire y quiera y desee o aspire a que haya un mundo con más equidad y justicia pero yo me remonto a los países desarrollados yo no gano nada con agarrar una persona introducirlo a un esquema penitenciario que tenemos que por cierto nadie se rehabilita y luego de unos cuantos años salga a disfrutar de todo lo que se llevó de la corrupción yo soy de opinión del negocio como lo hacen los países desarrollados siéntese ahí mire vamos a transarnos si ustedes me pueden decir que vamos a limpiarle su dinero vamos a limpiarlo pero si usted se robó mil millones usted le diga mire usted tiene mil millones que no son suyos vamos a hacer una cosa coja trescientos millones devuélvales setecientos al estado usted va a durar tres meses preso porque también hay que dar un escarmiento y no evitamos problemas vamos a asentarnos la justicia se sienta con el poder ejecutivo y con el poder legislativo mira tenemos estos casos tenemos estas soluciones que le conviene mejor al estado es un esquema de buscar porque hay un capítulo que es la colaboración con la justicia en muchos países cuando usted colabora le rebajan las penas usted no está haciendo nada fuera de la ley pues entonces vamos señores ahora mismo esta sociedad necesita estos recursos usted no hace nada con esos mil millones dejárselo a ese individuo usted le canta seis años dura tres años y se va a disfrutar sus mil millones necesitando usted ese dinero que quizás se puedan salvar muchas vidas ante esta pandemia y esta desgracia y usted dirá no pero le están lavando dinero si pero una cosa aquí tenemos que volver a lo de antes que la moral debe primar y en cuanto a la política tenemos que traer por las greñas la moral porque se disoció como la política como el arte de los el arte de lo justo que debería ser se disoció se le quitó la moral para que la política no sea el arte de lo justo y que es la política ahora el arte de lo conveniente sin importar cuando vuelva la moral a la política va a volver a ser el arte de lo justo mientras tanto tenemos la política como el arte de lo conveniente y a veces lo conveniente no es honorable vamos a una pausa y al regreso seguimos con más en las reporteras en salud bien señores aquí de regreso en las reporteras en salud este comentario que le voy a hacer ahora hay sectores que no le va a gustar mucho pero como diría se van a incomodar y yo gozo incomodar como diría Joaquín Balaguer cuando era un mozalbete en la tebaida lírica y antes de algo que he dicho en otras ocasiones cuando alguien se le acerque al presidente para decirle que un servidor es enemigo de su gobierno yo le voy a exhortar al primer mandatario que le pregunte a su esposa si es verdad que este servidor es enemigo de su gobierno que ella le va a responder con eso pongo un punto para hablar del partido revolucionario moderno todo el mundo sabe que el partido revolucionario moderno es el mismo PRD en esencia parece ser que el PRD es un partido que no está preparado para gobernar más de un periodo aunque lo hizo en el periodo de 1978 hasta el 86 con don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco porque muy sencillo esa organización política estructuralmente está acéfala en días pasados como un gesto de colaboración con ese partido yo le pedí a dos incumbentes principalmente al ministro de la presidencia presidente del partido José Ignacio Paliza y a la secretaria general de esa organización Carolina Mejía que tomaran una licencia y dejaran que personas del partido pues que tuvieran el tiempo suficiente y la dedicación suficiente para estructurar el partido y dar la esperanza a esos compañeros de ese partido que hoy están en desbandada y que mañana se pueden convertir en su talón de Aquiles pero peor aún estando en el gobierno se han concentrado en debilitar completamente a la segunda organización política que tenemos en estos países en estos momentos que era la primera que es el partido de la liberación dominicana producto de una fragmentación que todos conocemos y quieren tratar de revivir un monstruo de revivir a Lionel Fernández le han concedido muchísimos privilegios hasta el extremo de una junta donde él se sienta cómodo porque cree en ella no es por otra cosa por eso digo que están preparando un monstruo y Lionel ni tonto ni perezoso está avanzando mientras las bases de ese partido están subyugadas porque tenemos que reconocer que este gobierno y el que me conoce sabe la frase que yo voy a decir este gobierno aunque no le guste es un gobierno de narípará en el valor popular todo el mundo sabe un gobierno de narípará pero eso no quita porque nosotros hicimos inventos teníamos un gobierno de Villajuana y nos llevó quien nos trajo uno de arroyo caro y nos llevó quien nos trajo pues vamos a ver con las naríparadas si salen bien pero no es así tenemos que pensar en todo tenemos que pensar en todo entonces es penoso que toda esa gente que se fajó que trabajó y que quiere una organización fuerte y que no piensa no solamente en cuatro años porque duró bastante tiempo fuera de las mieles del poder esté ahora muy disgustada como me lo expresan en estos momentos con cosas y argumentos que son bastante serios ¿cómo va a ser que yo llego a un gobierno presidencial municipal y se va a convertir en una cofradía porque fulano fue de cuando mi niñez que quiere amiguito y que si no 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 es así esto no es así esto no es así es una situación ah una alianza público-privada sí pero hay sectores empresariales que lo que han hecho en su vida es ser en un accionar como los parásitos sí como los parásitos porque parásito es aquel que se alimenta a expensa de otro y aquí hay sectores que se alimentan a expensa del Estado un ejemplo de ello es el sector energético es el sector energético por eso yo le he dicho en una ocasión le pedí al presidente que le preguntara al señor Lisandro Macarrulla que si su lealtad estaba con él o con algún o algunos grupos económicos una pregunta sencilla preguntar no cuesta nada usted responde si quiere un sí un no y si quiere no responde la pregunta pero que le hiciera la pregunta ¿por qué? porque todo el mundo sabe que la extrema pobreza tiene como causa principal oíganse bien la extrema pobreza tiene como causa principal la inmensa riqueza de la tierra se pensará que lo que estoy diciendo es un disparate pero analíselo la inmensa riqueza de la tierra ha generado la extrema pobreza ¿cómo se corrige eso? con una buena política como dije ahorita como el arte de los de los justos pero también de bien administrar los pueblos no administrar a un pueblo de forma pobre sino equitativamente y equitativamente no es solamente que usted me venga a decir para mitigar la pobreza la pobreza pero el motor de nuestra economía está la clase media aquí nadie se acuerda de la clase media quien lo lleva a usted al poder licenciado Luis Abinader Luis Rodolfo Abinader Corona es esa clase media esa clase media indignada y fue que hizo el sacrificio entonces esa clase media no fueron los narípará fue la clase media señor presidente fue la clase media que los yo le puedo ver no fueron los narípará y ahora los narípará se están burlando de la clase media y en la clase media hay gente con tanta capacidad como los narípará las hay y con la fuerza y la dedicación para echar para adelante con usted esta nación para que lo tenga pendiente en otro orden porque el tiempo se está yendo quería decirle que el ministro de salud dijo que los traficantes son los causantes de la inmensidad de parturientas haitianas que hay en nuestras maternidades pero ahora mismo yo tuviera un consejo lo que acaba de decir el ministro de salud yo tuviera un consejo eso quiere decir que migración no funciona que el ministerio de defensa no funciona porque si los traficantes me están llenando las maternidades de parturientas haitianas ilegales eso si quiere decir que que está haciendo el ministerio de defensa entonces ya morfa que se ponga la pila que llame al jefe del ejército y le diga que lo que está pasando que migración se ponga la pila ahora en migración no se le puede impedir mucho porque en migración lo que metieron fue un grupo de faranduleros investiguen a ver si no es un grupo de faranduleros que metieron que si quieren saber algo es por el asesoramiento que le dé lo vincho entonces en un país que tenemos esa situación y en donde tenemos funcionarios que están pidiendo que se legalice más de medio millón de haitianos en República Dominicana donde vamos a parar donde un país que ya la deuda externa pasó a ser eterna entonces la situación económica está muy aguda producto de esta pandemia que ha afectado a todo el mundo entonces me salen a mí que la inmensidad de paturienta haitiana es producto de los traficantes ah pero entonces por donde pasan los traficantes que no hay controles en nuestro país no hay controles entonces yo voy a atacar a los traficantes no yo tengo que atacar al Ministerio de Defensa que es el responsable de que eso no ocurra la negligencia del Ministerio de Defensa es la causa de esa situación no lo digo yo busquen la información que la causa de esa paturienta son los traficantes que bien no entonces yo estuviera llamando acá a título al Ministerio de Defensa y que el jefe del ejército tenga que decirle que es lo que está pasando señores el tiempo se nos fue yo voy a dejarlo ahí le reitero que nosotros lo que queremos es que nuestro país sea hacia adelante y que este gobierno se encamine por buen camino para la mejoría de todos los ciudadanos que componemos la República Dominicana muchas gracias las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de temporada Domi García Saleta